aquí sembrando la variedad american beauty la roja pulpa fucsia en esquejes de sustrato llevamos va adentro una puñada o dos puñadas de guano de chancho que con su pajilla respectiva para que las raíces se expandan con toda tranquilidad y no haya presiones en la tierra y así drene mejor el agua también para que tenga una mejor absorción de nutrientes es muy sencillo sembrar en esquejes es lo más práctico que sembrar en plantas y a la vez después de los sembrados en esteje ya cuando inician salir sus primeros brotes ya usar un raizal para incentivar las nuevas raíces y mantener activo la planta y así echa un buen brote y un buen desarrollo luego ya tenemos pueden aplicar otro tipo de aplicativos en yema vía foliar que eso se les trae siendo más adelante en la medida que va desarrollándose en la planta recuerden que siempre la sembrada no debe ser muy profundo porque la asfixia sale a la planta y llega inicia la etapa de pudrición a lo que mayor y la gran mayoría tienen ese problema siempre hay que calcular la siembra tiene que ser un aproximado de cuatro céntimos de profundidad a seis como máximo como ven acá un esqueje acá la primera línea solo hasta ahí sembrarlo como yo ya tengo práctica lo lo planto nada más hasta ahí la otra también primera a la más altita que vemos ahí lo plantamos estamos este árbitro con un poco de presión y ya está queda igualmente en todos como se puede apreciar en la parte más arriba en la primera y está ahí no es tan difícil es muy fácil de enraizar de plantar en esqueje es lo más fácil lo más práctico y también te ahorra mucho tiempo y manejo y obviamente la economía también lo único que hay que tener paciencia es esperar un mes a dos semanas inicia ya su etapa de enraicimiento gracias